¡Hola! Ya estamos en la tercera lección. Hoy aprendemos a hacer punto alto medio. Espero que les esté gustando, espero que se hayan suscrito y que le estén dando likes a nuestros videos. Bien, vamos a ver, tenemos aquí 10 cadenetas y sobre esta base es que vamos a trabajar el punto bajo. Voy a marcar con mi dedo la última cadeneta y voy a hacer 2 cadenetas más, 1 y 2. Recojo hilo por debajo y en esa cadeneta que tenía marcada clavo la aguja. Recojo hilo nuevamente y tengo 3 lazadas en la aguja. Recojo hilo y lo paso por todo y ese es el primer medio punto. Recojo hilo, clavo la aguja, recojo nuevamente, tengo 3 lazadas, recojo y lo paso por todo. Recojo, clavo la aguja, recojo, tengo 3, recojo y lo paso por todo. Aquí se me enredó un poco. Y entonces vamos a poder ver, cada uno de estos es un medio punto alto. Estas 2 cadenetas que hice al principio en un patrón cuentan como el primer medio punto alto. En las instrucciones le va a decir, por ejemplo en este caso, haga 10 cadenetas más 2 para volver. O le va a decir, haga 12 cadenetas y un punto medio alto en la tercera cadeneta. Depende de las instrucciones que usted tome. Nuevamente, recojo hilo, clavo la aguja, recojo hilo, tengo 3 lazadas y lo paso por todo. Ahí me salió un poquito de la cámara. Nuevamente, recogí, recojo nuevamente y lo paso por todo. Recojo, recojo, tengo 3, recojo y lo paso por todo. Y ahí se va formando. Ya, muy pendiente a la próxima lección que vamos a hacer nuestro primer proyecto utilizando la cadeneta, el punto bajo que aprendimos en la lección anterior y este punto medio alto que entonces vamos a estar haciendo una cartera para niñas. Así que, pendiente, recuerden suscribirse al canal aquí en Vida de Nosotros o en la página de Facebook Instituto de Tejidos. Dele like a este video y suscríbase al canal. Gracias. 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 Gracias.